Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Amaranta y bueno, el día de hoy les quiero compartir esta historia quiero ser muy breve, espero se queden al final para que entiendan todo el contexto de lo que les voy a contar y me animé a hacer esto porque yo busqué muchos videos en Youtube y casi no encontré, pues, casi nada Él es Tito, tiene un tumor en su pata y mañana le van a quitar su patita La historia de Tito comienza así A él, a Tito, me lo regalaron Él ya tiene 8 años entonces cuando me lo dieron era un gatito, no sé si de dónde lo trajeron pero era un gatito súper asustadizo por todo se escondía, estaba bien chistoso mi gato El chiste es que este, pues, creció conmigo para esto yo vivía con mi abuelita obviamente pasa el tiempo yo dejo de vivir con mi abuelita y obviamente Tito, pues, yo siempre tuve la ilusión y las ganas de que él se viniera a vivir conmigo a donde yo estuviera pero Tito ha sido un poquito, les digo, no se adapta tan fácilmente pero bueno, también mi abuela me dice no te lo lleves, finalmente es mi compañía y, pues, decidí que se quedara para esto cada vez que yo iba pues, a veces, este, pues, encontraba a Tito que, ay, ya se peleó vino un gato y lo lastimó y bla, bla, bla ¿por qué? porque a veces mi abuelita salía de viaje y obviamente lo dejaba afuera este, y había quien lo alimentara pero, pues, no, no, no se la pasaba la mayor parte del tiempo dentro de la casa, ¿no? sino afuera entonces, al venir al estar el alimento afuera pues vienen más gatos se pelean por la comida Tito ya está esterilizado entonces se quedaba ahí, ¿no? entonces los gatos venían le quitaban su comida y aparte se lo, se lo chingaban se lo madreaban le pegaban y, nada pues, había que para el veterinario para que le curaran la orejita o donde le mordieran, ¿no? siempre era como que en las orejitas, en la cabecita entonces este, este año no me acuerdo hace cuánto hace dos meses y medio a Prox fuimos y resulta que llego y veo a Tito lastimado de una patita este lo tuvimos que llevar al veterinario al llevarlo nos dicen es una mordida para el gato sangraba entonces está la huellita su patita aquí está la huellita aquí está la patita tenía una mordida casi casi que la atravesaba todo entonces se supone que el veterinario le dio tratamiento para desinflamar para quitar cualquier cosa lo limpió lo trató y ya el gatito Tito estaba en Tehuacán yo vivía en Cuernavaca lógico que me tenía que regresar entonces me esperé que le dieran su tratamiento por tres días nos venimos para acá y pues yo tenía ya esa seguridad de que el gato iba a estar bien porque ya estaba ya lo había llevado con alguien que lo curó ¿no? pero no pasan 15 días más yo no vi mejora la pata seguía inflamada él seguía sintiéndose mal para esto Tito jamás 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 ha dejado de comer al contrario come muy bien entonces este lo llevo con un un veterinario es mujer este para mí una doctora muy buena se dedica a a este a tratar a muchos gatitos los esteriliza bla 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 a mí para mí es muy buena entonces desde que lo vio me dijo es un tumor yo veo que es un tumor pero vamos a tratarlo como si fuera una herida y vamos a ver qué pasa para esto me pidió que le hiciera prueba de SIDA y de leucemia sale positivo a SIDA negativo a leucemia este Tito es un gatito súper dócil para tratarse o sea le tocó ella lo revisó le le sacaron sangre y Tito no hace para nada feo a comparación de otros gatitos que tienden a ser muy agresivos Tito neta es es una dulzura cuando lo lo trata entonces este lo lo empezamos a tratar y este como herida y mejoró cuatro días y el gato para abajo otra vez empieza a sangrar no sanaba la la herida y bla 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 vuelvo ahí y me dice la otra opción que tenemos es quitarle esos dos deditos que tienen que no sanan dije ok va se los quitan este iba muy bien obviamente que en todo este proceso no les estoy hablando que ha sido de a una semana no ha sido un proceso bien largo bien complicado de casi dos meses estar tratando a Tito de darle medicina de darle pastillas de llevarlo al veterinario y ha sido muy difícil para él como para nosotros porque a Tito no le gustan las transportadoras hace horrible se orina del miedo de estar en una transportadora no le gusta que le den medicina obviamente pero se la deja dar no me hace tan feo pero pero pues ha sido complejo todo entonces le quita los deditos dije ok ya de repente hubo un pequeño hoyito que no quería cerrar no quería cerrar no quería cerrar lo llevé le puse miel en la herida se la vendaba todo el tiempo la veterinámica si es que no se la vende es porque tiene que estar abierta bueno entonces ponle cono y de verdad ha sido demasiado complicado para que un un animalito no se chupe la parte que tiene lastimada es bien difícil o sea aunque le ponía el cono Tito buscaba la manera de chuparse la pata entonces era estarlo cuidando casi todo el tiempo no cerró se le hizo más grande creció 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 me dijo sabes que esto es un tumor o sea no hay otras células que están cancerígenas que están formando este tumor está creciendo demasiado está duro me dice sabes que el siguiente paso para no quitarle su su extremidad es darle quimioterapia obviamente dije pues sí vamos a dársela me tocó una semana difícil de trabajo porque tenía que apoyar mucho entonces esperé esa semana y la siguiente dije ya hay que hacerle la quimioterapia empezamos con quimioterapia y este la primera duraba la quimioterapia a lo mucho media hora en lo que le ponen en lo que lo preparaban en lo que buscaban la venita para ponerse la intravenosa bla 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 de cada quimioterapia me costaba 750 pesos para un gato que pesa aproximadamente 4 kilos 700 entonces ya se imaginarán que si tú tienes un animalito una mascotita que le vas a dar quimioterapia todo va a depender de cuánto pese tu mascota entonces no es muy barato que digamos por temas políticos la quimioterapia aquí en México se encareció porque la tienen que traer de otro de otro país entonces vamos por la segunda no vi mejoras o sea lo único que logré ver es que se secó mínimamente su herida y este y estaba poniéndose una costra muy chiquita pero cuando lo llevé a revisión porque le salió como una bolita en el muslo no sé con qué se pegó no sé con qué se lastimó el gato si él está aquí solamente con nosotros los dos y Tito o sea como para que le pegaran lo mordieran algo pues no traía este pus se le dio tratamiento para eso para el dolor y para reducir la inflamación donde tenía como que ese absceso y redujo y este y ahí nos dimos cuenta pues que sí que como se le cayó la costra totalmente al contrario sigue creciendo el tumor y la veterinaria me dijo ¿sabes qué? el siguiente paso es amputar y pues obviamente pues ese día que me dijeron pues me puse a chillar porque dije ¿cómo es posible que no le haya funcionado? y pues quien tiene mascotas y tiene tanto apego a ellas sabe lo complejo y lo difícil es ver que tu mascota está sufriendo ¿no? entonces pues pues sí me siento triste pero ya entendí que esa es la mejor opción y no hay otra porque la veterinaria también me decía o sea muchas personas que vienen y les digo que hay que dar quimioterapia a perritos más grandes este obviamente a veces por la economía no pueden y deciden dormir dormir a su mascota este o porque no había deciden dormir a la mascota ¿no? entonces yo dije debo de confesar que por mi mente sí pasó dormir a Tito porque ya tanto tiempo dije y que no sane ni tantito que sea una semana estar bien y a la otra ya está peor o sea era muy desesperante verlo a él así entonces dije no vamos a llegar hasta lo último que se le puede hacer a él hasta lo último y ya veremos eso como la última 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 opción después de haber agotado absolutamente todo para que él pueda estar bien y pues sí mañana le quitan su patita mañana lo tengo que llevar los gastos pues suman se suman y debes estar preparado económicamente para afrontar algo así con tu mascota porque pues no es fácil nosotros hemos gastado no más de 10 mil pero no menos de 5 mil pesos afortunadamente mi mamá me ha echado la mano también con ese tema me ha dicho toma tanto yo te apoyo con esto y pero no nada más fue él también Duncan otro perro que es un boxer le salió una bola en su muslo justamente a él se la vimos inmediatamente rápido y dijimos hay que llevarlo al veterinario se la quitaron y pues hasta ahorita está bien entonces han sido como que un cúmulo de gastos un cúmulo de emociones porque no nada más era Tito también era Duncan y dije ay ahora que más y pues bien que mal pues nos estresamos ¿no? pero este afortunadamente Tito ha estado bien yo compré yo también lo he estado preparando para todo a Tito desde que llegó conmigo obviamente este trato de darle alimento húmedo alimento seco le doy jamón le doy pollo le doy lo que él quiera comer le doy obviamente que pueda y este y le compré aparte un gel para vitaminarlo a él que es un gel específicamente para este tratar animalitos viejos enfermos o que estén pasando por un momento quirúrgico para para compensar todos los nutrientes y vitaminas que se que se pierden entonces recuerda que si tú tienes una mascota debes de valorar todo esto porque no nada más es tener un perro bonito y que que luzca en casa no es va más allá de eso un perro para que cuide la casa o un gato para que no haya no va más allá de eso a nosotros son parte de nuestra familia los queremos demasiado y obviamente al verlos mal a ellos pues si nos afecta cañón que pues estén así entonces ya les estaré diciendo como batito y como salen las cosas las cosas